Primero voy a decirle a todos los espectadores cuál es tu currículum, quién eres, ¿no? Bueno, en primer lugar es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Derecho en la Universidad de Valladolid, además de eso ha participado de forma activa en la negociación de tratados tanto el de Maastricht como el de Ámsterdam y además de eso también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es decir, que solo con eso ya nos basta para decir que es una persona acreditada para hablar de Unión Europea, pero es que además de haber configurado parte de lo que es la Unión Europea actual, además también ha sido los últimos 15 años, ha estado en la Comisión de Justicia Interior con Antonio Vitorino en su momento y después también ha sido el director de la representación de la Comisión Europea en España del 18 al 21. Entonces, en fin, que tiene un acervo muy importante tanto de experiencia como de contenido para poder trasladarlo a todos nosotros. Y además yo le conozco personalmente precisamente porque fue mi profesor en el Real Instituto de Estudios Europeos hace un año y pico. Entonces, pues la verdad, para mí es un honor tenerte aquí, este profesor. Así que, pues, si te parece, empezamos con las preguntas para que la gente pueda ver esa calidad que acabo de plasmar así, solo con el currículum. Entonces, si me permites Álvaro, un gusto, un gusto estar contigo otra vez. Guardo un excelente recuerdo de los tiempos en que fuiste mi alumno y además quería felicitarte, quería felicitarte porque esta iniciativa de Acerca Europa a los jóvenes en estos tiempos en los que aquel gran filósofo polaco-alemán decía que son del modernismo líquido, es muy importante sentar las bases. Si puedo contribuir en algo, estaré encantado. Pues yo creo que más que contribuir vas a dar absolutas respuestas fantásticas. O sea que yo te agradezco de verdad que puedas estar con nosotros. Así que empezamos con la primera pregunta. ¿Podrá Von der Leyen reeditar la coalición sin modificar sus políticas generales? O teniendo en cuenta la situación que se ha producido con las votaciones en toda Europa, ¿nos podemos encontrar con una modificación de lo que serían sus líneas generales? Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir las cosas y ver lo que es lo esencial frente al asesorio. Este Parlamento Europeo, todos hemos dicho, uy, un Parlamento Europeo mucho más fragmentado, un Parlamento Europeo en el que las fuerzas más alejadas, a mí me gusta decir siempre, hablar de derecha lejana, de izquierda lejana, más que de extremo de uno o de otro. Esto va a dificultar las cuestiones. Bueno, yo constato que el bloque central en torno al cual se ha construido Europa, socialistas, liberales y PP, o PP, liberales y socialistas, cada uno que lo escogerá por donde quiera, tienen 405 votos sobre 720. Que a mí me habría gustado que estas tres fuerzas no tuvieran el 55, el 36%, sino el 65, claro. Y a otro le habría gustado que hubiera sido los verdes que no hubieran ganado o hubieran sido el partido de la señora Meloni. Pero eso es la democracia. Los 720 diputados que hemos elegido, por lo que además recuerdo que son los representantes del pueblo europeo. No son ni diputados españoles, ni franceses, ni alemanes. Son una fotografía de lo que los europeos pensamos. Ciertamente no irá a votar en toda Europa más que el 51% de los ciudadanos irán a votar. Pero bueno, digamos que es una foto bastante ajustada. ¿Cuál es la dificultad? Oiga, mire usted, las fuerzas, entre comillas, más en la derecha, respecto de político, si es cierto, han aumentado. Han aumentado, pero incluso juntando a estos diputados inclasificables, de los que no voy a hablar, que nadie, ni siquiera el Parlamento Europeo, sabe dónde van a estar, nunca van a ir más allá del 23, 24%. Luego, la gran mayoría de los europeos hemos apostado por una estabilidad política. Y con esto creo que ha respondido la política. Sí, sí, responde, responde. Yo no sé si Von der Leyen será presidente de la comisión o no. Lo que sí que sé es que es una candidata creíble que puede, en torno a ella, tener una mayoría suficiente. Como además, la elección de Von der Leyen depende del voto de la población del Parlamento Europeo, que tendrá lugar en julio de este año, pero previamente los jefes de gobierno tienen que proponer, por mayoría cualificada, esto es, 15 estados que representan como mínimo el 65% de la población, tienen que proponer a una persona, no sé, pero yo no creo que en el Consejo Europeo haya muchos primeros ministros que no sean de este bloque central de las fuerzas que me he referido. Bueno, no, no, vamos, más claro imposible. Y bueno, a ver, vamos a ver, de forma sucinta, ¿cuáles son las prioridades a tu juicio que crees que en estos cinco años se debe de poder llevar a cabo y sobre todo cuáles crees que son las más realistas, de forma sucinta? O sea, muy bien, Álvaro, quiero ser muy claro, no tengo la bola de cristal. Las prioridades las va a proponer el presidente o presidenta de la comisión en su discurso de presentación al Parlamento Europeo en julio y luego serán negociadas con el Consejo y con el Parlamento para tener unas prioridades legislativas a cinco años. Luego, nadie tiene la bola de cristal. Dicho esto, creo que no es muy arriesgado decir que los europeos, y esto quisiera dejarlo muy claro, estamos enfrentados a tres retos. Nos podría gustar que Europa fuera más o menos diferente, que estuviera X o Y, que España fuera un imperio, o la realidad es la que es. Europa está confrontada a tres grandes desafíos y yo creo que los ciudadanos tenemos que pedir a nuestra clase política que responda a ellos. En primer lugar, ¿cómo garantizamos que dentro de cinco años Europa, como bloque, va a seguir siendo parte central de la gobernanza a nivel mundial? Tenemos que ser creíbles en lo que se refiere a la defensa de nuestro modelo político frente a la amenaza rusa. Tenemos que ser creíbles frente a Estados Unidos que pueden contar con nosotros a la hora de repartir la seguridad gobernada por naciones democráticas a nivel global. Yo uso siempre una... Diendo si fuéramos marxistas, que eso ya es... Es old-fashioned entre los ingleses. Diríamos que hay un reparto internacional de trabajo. Es evidente que Ucrania, que de este lado, Taiwán, a lo mejor es más norteamericano. No sé si me explico. En segundo lugar, para ser creíbles, tenemos que, frente a China, decir, vamos a negociar de tú a tú, creémoslos todos en el comercio multilateral, pero con las mismas reglas. Y a esto recuerdo un poco lo que está ocurriendo ahora con los coches eléctricos chinos. Tenemos que ser creíbles frente al sur global. ¿Por qué India? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué África del Sur? No parece que entiendan muy bien la postura europea que nos siguen al 100%, más allá de partenalismos postcoloniales, porque tenemos que demostrarles que hay potencias extractivas, en el sentido negativo del término, pero que no somos nosotros. Nosotros buscamos el partenario de la solidaridad. Y basta con que miremos a África para hacernos la pregunta siguiente. ¿Podemos permitirnos que la explotación de las materias primas, de las infraestructuras en África, sea un monopolio chino? ¿No tenemos nada mejor que ofrecer? Segundo gran desafío para fijar las prioridades es el tema de la competitividad. En Europa no tenemos materias primas. ¿Cómo podemos mantener nuestro gran eje comercial e industrial si decididamente no nos ponemos de acuerdo en el tipo de competitividad europeo? Mucho más mercado interior, mucho menos barreras invisibles. Un poco el famoso informe de Enrico Leta que se ha presentado hace un mes. Oiga, ¿cómo va a ser Europa creíble? Igual, la realidad, de nuevo, si dentro del mercado interior y la realidad de circulación se nos ha olvidado el restante del mercado interior financiero de telecomunicaciones y de energía. Sectores pequeños, ¿eh? Financiero, telecomunicaciones, energía. Tercer y último bloque. ¿Por qué estamos en Europa? Álvaro, yo podría ser tu padre biológicamente hablando, casi hasta tu abuelo, vamos. Quiero decir con él, yo me acuerdo yo me acuerdo de por qué entramos en Europa, lo que significa Europa. Estamos en Europa porque es el primer modelo de democracia supernacional que existe en el mundo. Todos los estados europeos somos pequeños, somos mucho más fuertes colaborando, pero colaborando se basa por sobre la regla de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los hechos fundamentales. Y ahí tenemos que ser implacables. Si no, los ciudadanos no nos van a entender. Si tenemos esto, ¿cuáles son las grandes prioridades? Una política exterior mucho más integrada. Yo ya me conformaría con que Europa tuviera una especie, como diría yo, de primus interpares, que el próximo alto representante fuera un primus interpares de los medios exteriores en todos los foros internacionales. ¿Alguien se ha preguntado cuál es el papel de la Unión Europea en Naciones Unidas? ¿Tenemos que seguir delegando en Francia? ¿O hay que hacer algo más? Una política de defensa. No hablo de un ejército europeo, pero una política creíble. Y una política creíble de defensa significa una política en la industria de defensa. A nuestros oyentes tengo que decirles una pregunta. ¿Ustedes creen que la industria europea de defensa es competitiva cuando los astilleros europeos se construyen 17 modelos diferentes de fragatas de guerra? Claro, ¿dónde está la interoperabilidad después? Comparamos con Estados Unidos. En tercer lugar, yo soy un firme convencido que la descarbonización es inevitable y que no hay marcha atrás. La cuestión es tener la suficiente base industrial, la suficiente potencia comercial, la coherencia y acción interna. Vuelvo a la competitividad para ser capaces de convertirnos en la primera economía industrial descarbonizada y competitiva. Desgraciadamente, creo que hemos perdido o que nuestro papel puede ser el de ser unos dignos seguidores en la transición digital. No lo podemos permitir en la verde. Tercer gran dilema. Oiga, abra los ojos. Cuarto, perdón, abra los ojos. mire un mapa. Nuestro río grande es África. ¿Qué vamos a hacer con las decisiones tomadas en materia de asilo e inmigración? ¿Son suficientes? ¿O tenemos que decir a los ciudadanos europeos? Oiga, no me vote usted si no quiere. ¿Pero usted cree que es posible migración cero? ¿Usted cree que hay vallas suficientes para ir a Europa? Dos, incluso aunque fuera posible, sería la buena solución. ¿Con el declive demográfico? ¿Con las tasas y los agujeros que tenemos en nuestro mercado laboral? ¿Podemos no permitirnos una política de migración legal que hoy no tenemos en la Unión Europea? Bueno, yo creo que lo he dicho todo. Puede ser de defensa, mercado interior, competitividad, democracia. Sí, sí, adentramento. No hablo de instituciones, pero instituciones es el instrumental. Pero si queréis hablamos de eso y por último lugar, yo creo, migración, solidaridad. Cuando en África hay plagas de la... Perdón por la metáfora, no quiero ser brutal. Las plagas de la angosta no se contienen. Las plagas de la angosta hay que confinarlas, hay que conducirlas. Y en materia de migración, y perdón si alguien ofende la comparación que no quería hacerlo de manera negativa, tenemos que darnos cuenta que Europa tiene una obligación fundamental en materia de una gestión adecuada de los flujos migratorios. Estamos hablando de personas humanas que pueden ofrecer mucho en el mercado laboral y que tienen que ser tratadas como personas humanas. Perfecto. Y ya última pregunta y así ya no te mareo más. No, no, yo estoy intentado como se me nota. Pues última pregunta. Quinielas, porque tengo que hacerte la pregunta de las quinielas de quién va por España para ser candidato o candidata a la comisión próxima. Porque entiendo que Borrey es una opción, pero también entiendo que Teresa Rivera también puede ser una buena opción. Vamos a ver, mi opinión y mi opinión individual pero personal, pero al fin digamos que alguna capacidad de olfato tengo en esto, es que salvo algo imprevisible como que haya un nuevo gobierno en España en el mes de agosto, en el mes de agosto, tendremos a Teresa Rivera como probablemente vicepresidenta de la Comisión Europea. Otra cosa es que juegan muy bien las cartas para que sea vicepresidenta de Transición Ecológica y no la nombre vicepresidenta de, yo qué sé, de Migración, por todo un caso. Pero en fin, pues es una cuestión de jugar las cartas. Yo creo, diga, se diga lo que se diga y aquí no es una cuestión de luces y sombras, es una cuestión objetiva. El presidente del gobierno español tiene un peso específico muy importante en Europa. guste o no guste a sus detractores, en estos momentos el grupo socialista europeo, hay más diputados socialistas españoles que alemanes y lo dejo ahí. Con lo cual, quiero decir con ello que el gobierno español tendrá una opción muy importante de ser el negociador principal socialista en el pacto de la escala europea. Bueno, pues nada, queda todo dicho y veremos a ver cuál es el final. Esperemos que el pacto sea bueno. Bueno, Álvaro, pues un placer, un abrazo. Oye, sí, ya te he dicho que si te he encantado y si hay que ir presencial a algún sitio, tú me avisas. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias por todo. A ti, Álvaro. Buen fin de semana. Buen fin de semana. A ti, Álvaro.